Ya sé que me equivoqué Que no debí haber puesto mis ojos en ti Pero como ya sabes, no soy dueño de mí Sufí una gran decepción Y no sabía cómo encontrar solución a mi dolor Decidí comentar la mamá Y resultó al final Solo sé Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a cargar Ya pasó de moda llorar No hay la técnica y no hay que inventar Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a cargar Ya pasó de moda llorar No hay la técnica No hay la técnica hay que inventar Mami, para mí no ha pasado la moda llorar Yo te quería, no te quería y todavía te voy a usar Eres para mí la persona especial La mujer perfecta con la cual te diría Por la eternidad, nunca dejar de amarte Toda mi vida yo no quise amar Por la eternidad, nunca dejar de amarte Toda mi vida Ya pasó de moda llorar Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a cargar Ya pasó de moda llorar No hay la técnica hay que inventar Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a cargar Ya pasó de moda llorar No hay la técnica hay que inventar Ya pasó de moda llorar, nueva técnica hay que intentar Ya pasó de moda llorar, no piensas que me voy a casar Ya pasó de moda llorar, nueva técnica hay que intentar Ya descamento a mi, sin que hayergia Solo que Ya pasó de moda llorar, no piensas que me voy a casar Ya pasó de moda llorar, nueva técnica hay que intentar Ya pasó de moda llorar, no piensas que me voy a casar Ya pasó de moda llorar, nueva técnica hay que intentar Gracias por ver el video.